Hola, esta es la primera lección del módulo 1 de este curso sobre negociación colectiva. Vamos a, en esta lección, hacer una introducción a la negociación colectiva. La negociación colectiva es un derecho, es un derecho constitucional que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo el curso. Sin embargo, para entender la negociación colectiva hay que tener primero en cuenta que es muy importante considerar el papel que juega el sindicato en la sociedad. En realidad, el sindicato es un sujeto protagónico, es un sujeto que vertebra las relaciones sociales. En el modelo político español es un sujeto institucional de alta relevancia, así lo reconoce el artículo 7 de la Constitución Española. Es, por tanto, un sujeto que tiene un relevante papel como actor político, como actor social y como actor laboral. Evidentemente que el papel que juega el sindicato depende del modelo político del que estamos hablando. Estamos en un modelo político y en un modelo económico, que como sabemos es un modelo capitalista y políticamente liberal, que funciona sobre la base de mecanismos de representatividad. Después hablaremos de la representatividad sindical, pero lo que sí que es relevante tener ahora muy en cuenta es que el sindicato tiene su clave jurídica en el artículo 28 de la Constitución Española que regula el derecho a la libertad sindical. ¿Por qué digo esto? Pues porque en este curso, que va a profundizar en el derecho a la negociación colectiva, es relevante tener en cuenta que la misma, que la negociación colectiva como derecho, no es posible sin vincularla a dos derechos también constitucionales que se ejercen de un modo vinculado. El primero es el derecho a la libertad sindical. Y el segundo es el derecho a la huelga, a la que después dedicaré algunos comentarios. Voy ahora a hacer algunos comentarios al derecho a la libertad sindical. Tenemos que tener en cuenta que la libertad sindical es un derecho fundamental. Eso significa que es un derecho que dentro de nuestra Constitución tiene una serie de privilegios en cuanto a su protección, en cuanto a su tutela. La vulneración de un derecho fundamental implica una actividad procesal que tiene unos resguardos superiores a los de otros derechos y libertades públicas. El derecho a la libertad sindical es el que tutela que los trabajadores y las trabajadoras puedan constituir sindicatos, afiliarse a los mismos y, por tanto, actuar de manera colectiva. Tiene una relevancia clave, por tanto. Tiene una relevancia fundamental. Sin este derecho a la libertad sindical, sin la posibilidad de actuar colectivamente, el resto de los ejercicios que se podrían derivar de la organización de trabajadores no tendrían ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque lo primero es tutelar precisamente la capacidad organizativa, la fuerza de la organización de los trabajadores, para después poder negociar con una capacidad de equilibrio frente a la descompensación que hay en la propiedad de los medios de producción. Bien, hay que tener en cuenta que la libertad sindical, como derecho fundamental, se desarrolla en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, donde se desarrolla este derecho constitucional, aunque veremos después en qué términos, y que enmarca el conjunto de derechos y obligaciones constitucionales para la actuación de la organización sindical. Es importante tener en cuenta una cosa. Cuando estamos hablando del desarrollo de la Constitución, estamos hablando del desarrollo legislativo, siempre pensemos que la ley no es neutra. La ley siempre incorpora una propuesta ideológica, y por tanto hay que tener muy claro esa propuesta ideológica, cómo se desarrolla en el contexto en el que nos encontramos. Se dice que las buenas relaciones laborales y el diálogo social son medios para promover mejores salarios y condiciones de trabajo. Pero no sólo para eso, sino también para fomentar la paz y la justicia social. No cabe duda de que es así. Pero también es importante tener en cuenta que para que eso sea cierto hace falta, uno, una legislación que permita que se desarrolle de esa manera, dos, unos agentes sociales que estén convencidos de que ese diálogo es propicio y que ese diálogo es útil, y tres, una buena fuerza sindical que permita que la negociación o cualquier procedimiento colectivo se haga en buenas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!